Hola, muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a nuevos vídeos de Slug Terra, Slugitos número 2, chavos. El día de hoy vamos a jugar con el arsenal de uno de ustedes, pero además de eso, el día de hoy quiero hacer precisamente lo que dije el día de ayer. Ir a jugar el nivel 52 del modo historia, ganar esas 650 gemas con las 218 que tengo, más las que voy a ganar aquí con mucha, mucha suerte en esta vida. Yo podría llegar a abrir, pues nada más 4 cofres, porque la vida es así de dura y muy difícil, pero 4 cofres 0 me refiero. Y vamos a abrirlos todos, a ver si yo hoy pudiera decir, a huevo, conseguí a hoverboard. A ver, lo veo encabronadamente difícil, lo veo muy muy jodido, pero aún así, la esperanza sigue ahí, pa. La esperanza sigue ahí. Por ahí dicen, pa, lo último que muere es la fe. ¿Sí, sí, sí? ¿O no? ¿Sí, no? ¿O lo último que muere? Bueno, fe y esperanza es lo mismo. Sinónimos, pa, sinónimos. Bueno, como sea, entonces, el día de hoy vamos a jugar con el arsenal de Mr. Slowbro, que dice así. Splash, podrías usar mi arsenal, se llama Vida Terrible. Las babosas son Doc Malvada, Doc Contrabandista y Aflatulo Rex. Así que vamos a estar jugando el día de hoy con ese arsenal. A ver, si me lo aprendí bien, dijo, empezó con Doc. ¿Empezó con Doc? Empezó. Genial, desde ahí vamos mal, dijo Doc Malvada. Doc Malvada, después sí que seguía Doc. ¿Contrabandista? Va, contrabandista. Otra contrabandista, aquí está contrabandista. Y la última era Platulo Rex, que la tenemos por aquí. Mira, las encontré rápido, ¿eh? El día de hoy era ¡pum! De una. Entonces quedamos que era el nivel 52, perdón. Entonces vamos rápidamente al modo G-Story, papá. Al G-Story, level 52, que lo tenemos por aquí. Y por suerte es contra M1. Aunque bueno, a ver, para mi desgracia tengo a... Un montón perdiste, jaja, perdiste. Un montón de chatarra, no me va a decir qué hacer. A ver, hombre, técnicamente hablando, Peque, lo que viene siendo decirte qué hacer. No, no lo hizo, así que cállate la boca un rato, por favor. Cállate la boca un rato, porque dijiste, dijo perdiste. No, pierde, ¿sabes? Pierde si es una orden. Y en cambio... Perdiste... No, no lo es. Así que no te estoy diciendo qué hacer. Así que para la próxima, estudia un poquito más de español, por favor. Solo un poquito, no te pido más. Bien, mamón, el splash. Ah, perdón, mamón, es que me voy parando. Me voy despertando y me desperta más mamón que de costumbre. Tengo despertándome temprano cuatro días, pa. Cuatro fechas ya despertándome temprano. A ver, es que eso es una barbaridad para mí. Literal, es... Está cabrón, está cabrón. Desde que salí de vacaciones me estaba despertando a las dos de la tarde, güey. A una dos de la tarde. Y ya estarme despertando dos días antes de las nueve es como de what the fuck. ¡Qué pedo! Orgulloso de mí, la verdad. Muy orgulloso que estoy de mí. ¡Me la rifé! ¡Me la rifé! Espérate, no te mueras, 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 no te mueras. ¿Por qué te mueras si te estoy diciendo que no te mueras? A ver, casi le salvo la vida, eh. ¿A qué me estoy engañando? Casi le salvo la vida, dice. Bueno, llevamos una victoria. Vamos a por la siguiente, que aún nos quedan dos más. Ah, no, decía, decía, piérdete. ¿Qué es lo que dice, Cris? Ya ves, no, el que debería regresarse a estudiar soy yo, porque se me olvidó cómo se lee. Es que lo adelanté muy rápido, no me di cuenta. ¿Qué dice? No, sí, güey, dice perdiste. Perdiste. Bueno, en realidad dice P3RD115, digo, 115. Ya mejor vamos a jugar, que en uno más está bien el Sluggy Tau de Splash. Ahí en fuera, como que vale la madre como para todos los demás. Así que mejor céntrate en el Sluggy, pa. Céntrate en el Sluggy. Cae de afuera, yo creo que mejor. Calladito todavía es más bonito, pa. Calladito, mira. Te la rifas más. Calladito, le echas más ganitas. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Pam! 633 de daño. Hace un chingo de daño el M1, eh. Si no trajera estas dos Sluggy, madre mía, mira lo que sana. No tiene sentido para nada, para nada utilizar a Dog malvada, eh. Aunque bueno, cura, cura. Bueno, la verdad cura un chingo. Pero es que al rival lo cura todavía más, ¿sabes? Al rival lo cura un chingo. Perdón, a mí me cura un chingo. Y al rival lo cura todavía un chingo más. Pero bueno, ahí irá, se aprendió el idioma robótico, la peque. ¡Qué crack! Con esto tenemos dos victorias, así que vamos a por la tercera victoria. Y con esto ya podremos reclamar esas hermosas 600 bellas y preciosas jevitas. Así que, ¡fuímonos! Último enfrentamiento contra M1 del modo 52 del modista. A ver, ¿qué onda? ¿Qué pez que traes? ¿Qué onda? Conti. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Conti Gation. Con Tiger. Del Winnie the Pooh. Winnie the Pooh. El Winnie the Pooh, papá. Me acuerdo que cuando era morra era super fan del Winnie the Pooh. Bueno, a ver, como tal, como tal de Winnie the Pooh. O sea, me refiero a la caricatura Winnie the Pooh, no como tal de Winnie the Pooh. Winnie the Pooh, ¿no? Este se va a liar. Estaba tonto, güey. Estaba tonto. ¿Cuál era su personaje favorito de Winnie the Pooh? Por alguna razón me caía bien la pinche rata amargada, güey. Sí estaba amargada. No, el que estaba amargada era el burro, güey. La ratita chiquita, que no me acuerdo cómo se llama, güey. Era super, super fan. Y de Tiger, güey. O sea, es que brincaba con su cola, güey. Brincaba con su cola. No se puede ser así, así de... De go. Brincaba con su cola, papá. El pinche Tiger. Y brincaba con su cola, papá. El Tiger le sabía la vida, eh. Le sabía la vida. Quiero terminar este enfrentamiento con Platula. Pero no creo que se muera con eso, así que vamos a lanzar a Contrabandista. Y ya le vamos. Y lanzamos a Platula. ¡Pum! Ay, Dios mío, que iba con daño crítico, güey. Que se ofendió, güey. Se ofendió porque dije, no, es que no la va a matar. ¿A qué no? Pam. Y se saca los pinches hacks, pam. Se saca los hacks y se activa los pantalones. A ver, entonces, ahora sí, podemos proceder. Ay, cabrón, pero primero vamos a reclamar las diarias. Pam. Reclamamos estas diarias semanal. No hemos completado ninguna. Y mensal reclamamos estas 650 gemas. Tenemos para abrir exactamente cuatro cofres de oro. Mira, me atreve a decir que cinco, pero cinco... Vio jodido, lo veo muy, muy jodido conseguir... O no. O no, o no. Mira, vamos a jugar contra este jefe. Porque ya que vino a regalarnos 20 gemas, más el cofre de cristal, a lo mejor... No, es que de todas maneras me van a hacer falta como 30 gemas al final, eh. Me van a hacer falta como 30 gemas para poder... Para poder abrir cinco. Pero igual, le echamos ganas. Con suerte y no. Con suerte y no. Con suerte y no. Bueno, uno nunca sabe capaz. Imagínate. Imagínate, le estás teniendo suerte. No, ya, que en serio, que estos últimos días me la refago en suerte, eh. Literal, o sea, ha sido muy, muy WTF mi suerte estos últimos días, la verdad. Ha sido como de mito chingado, te la estás creyendo, ¿cómo carajas no les le estás haciendo? Por favor, que sean 20 gemas, por favor, que sean 20 gemas, por favor, que sean 20 gemas. ¿Por qué me das 5? Tan complicado, ¿verdad? ¿Qué me dirás 20? ¿Qué con 20? Ya te digo yo, no me iba a alcanzar, pero hubieran sido más mejor que me hubieras dado 20. Bueno, mira, aquí sí me hubieran gustado que me hubieras 16. Mejor, la verdad, para quedarme 900 exactas. 100, no, 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 ni en pedo, consigo, consigo 100. Pero bueno, no, no, no. Me venía el video, pero no, tampoco es tanta la desesperación. Así que bueno, vamos a abrir el comprecito de oro, por favor, hoverboard, 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 hoverboard. No, 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 no la sé. Hoverboard, 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 hoverboard. No, ¿qué carajos escritos? A este güey no lo conocen ni en su casa. Hoverboard, 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 hoverboard. Bah, mira, no es lo que quería, pero estoy satisfecho. No es lo que quería, pero estoy muy, 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 muy satisfecho No es lo que quería, pero estoy extremadamente satisfecho, papá ¡Que tenemos a Lila en el sujito duro! ¡Nah! ¡Qué bonito, papá! ¡Qué bonito! Pero bueno, chavos, dejadme aquí este video Les recuerdo que estoy subiendo cuatro videos al día Uno a las 10 de la mañana, uno a la 1pm Otro a las 4pm, otro a las 7pm Todo hora central México Así que nada, gracias por ver, nos vemos la próxima ¡Adiós, adiós!